Donnie dice no, no, no. ¡Qué rayos! Donnie dice no, no, no. Donnie dice no, no, no. Me disculpas un segundo. Estás hablando con Donatello. ¿Qué es el bloqueador, Donnie? Lo puse en tu teléfono para que no fueras hackeada o descargarás algo malicioso porque sé lo mucho que te gusta la fantasía. Lo único que Donnie bloquea es que abrir sea genial.